Un objeto vivo, pero se utiliza para cierta acción. Buenas tardes y hoy no nos vemos en el próximo video, espero que estén muy bien y que estén teniendo un gran, estupendo, excelente, increíble y magnífico día. El día de hoy, como lo leyeron en el título del video, así es, una vez más nos vamos a ir hacia Pinturillo. Como saben, este es un juego por internet, una gran manera de convivir hoy en día. En el que consiste en el que tienes que hacer dibujos y tu compañero del otro lado del monitor tiene que adivinar qué es. Ya hicimos una parte 1, si no la has visto te va a aparecer justamente aquí arribita. Para esta ocasión me acompañan 3 personas y todas ya las conocen. Efectivamente ya han salido en el canal, el número 1 es Sammy. El primo. Y ahora nos va a acompañar ya él. ¡Oh por Dios! ¡Qué crossover tan más épico! Bueno, un crossover de manera online, no va a ser tan genial, pero pues ahí está. Ahí está. Buenas, buenas. Buenas. ¿Todo bien? En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. ¿Sami algo que quieras agregar para el inicio del video? Así como tu saludo. Eh, ¿no? Muchas gracias, espero haberte ayudado. Ah, vega, ¿qué es eso? Pistos, pistos. Es que no sé ni qué es. A ver, ¿qué es? Déjalo dibujo, ¿no, Pai? Si te esperas, pero es así, es esta madre, pero con un nombre así, no común. ¡Uf! ¡Clarísimo! Ah, ya sé cuál es. Ah, ¿sí de esto? Ah, sí, soy un dios. ¡Joder, güey! Eso es todo. ¿A quién falta? ¿A quién falta? ¿A quién falta? ¿A quién falta? Esa, esa, esa. Rascando puntos, rascando puntos. Voy a hacer lo mejor posible. ¡Ya salgo! Esto no es la palabra, ¿eh? Pues esa persona tiene... ¿Una cara? Bueno, aquí, ¿no? Esto puede ser cualquier cosa así. Supongamos que es una cebolla, ¿no? Y esto desplende algo. No, mames, ¿qué es? Algo que le llegue aquí a la nariz. ¿Y? Listo. ¡Arete! Le dijo que desprende a arete. Las cebollas con arete. Eso que desplende la cebolla que te llegue a la nariz. ¿A la nariz? Oye. Sí, bueno, último. Lamentable. Entonces, no quedes abajo de moe. Que me habla, querido, que sí. Dibujo mal, pero creo que se va a entender fácil, ¿ok? Está en todo momento en la calle y todo eso. Sobre todo, si te fijas bien, es una parte del carro. No, yo no sé qué es. Güey, te lo están señalando. Es un objeto que está en el armario. Ok, déjalo, déjenlo, lo dibujo y ya después les digo una tispa. ¿Qué es eso? Adentro va pasando agua. Agua. Ah, chinga a tu madre. Eso me decepcionó. Pero aprendí una lección importante. No puedes contar con nadie. ¿Ya eres? ¿Fascinacionada? No sé por qué estoy perdiendo. El hedor del fracaso no desaparece. Demonios, es tu turno, Moisés. Vamos, tú puedes hacerlo. Recuerda la última vez. Casi te sacan de tu propio video. No quieres que te vuelvan a hacer bullying. Vamos, no es tan difícil. Solo es dibujar. Sé que tú puedes. Es un objeto vivo, pero se utiliza para cierta acción. Verga, aquí había una persona, pero está cortada. No es la acción, es como el sinónimo o para qué sirve. Se pueden tener de varios tipos. ¿Sinónimo de varios tipos? ¿Cómo dices para qué sirve esta cosa que está paseando? ¿Cómo? ¿Había que tiene un perro para darte amor? ¿Cuándo? Vamos a ver. No, puede ser. Demonios. ¿Y por qué dijiste sinónimo? ¿Cómo se le dice adjetivo? Acción, dijiste una acción, eso no es una acción. Pero ya luego dije que no era una acción. No era una acción, es como el adjetivo del sinónimo. ¿Cómo fuiste a escuela pública? Ok, esto se puede y no sé. Así bien la palabra. Hay un tipo de fruca, así decirlo, que tiene este color. Por dentro es rosa y por fuera es amarillo. ¿Eso es rosa? Ya lo adivinaron todos, así que está un poco relativamente fácil. ¡Pero no es azul! No es azul. Yo lo veo morado. ¿Está en pleno? Está en adjetivo dividido en octágono. ¿Más o menos, eh? Como que más o menos. ¿Pasa y bienvenido? Sí, sí, ya fue culpa mía. Ya no me falta que sea tu estupidez, me he hecho la culpa. Aunque este es un cocodrilo, ¿no? Sí, lo primero que me emocioné. Estaba entre eso y Goku. Ya aclaró las dudas. El color del rostro es clave. Es humilde, ¿no? Se parece que es un dibujo racista. Algo así como el baile. ¿Qué le pusiste? Lo adiviné por el color de piel. Así. El que se sube al rosario y hace cosas. Al cambio el color de rosario y hace cosas. Así era muy racista, la verdad. Ya sé cuál es. ¡No! Yo hubiera puesto un Kevin o algo así. Sí, ¿no? El color no importa. Fue muy racista, la verdad. Ojalá te fue un importe. Es una comida. Pero no se come. Es que es muy sintísimo. Lo venden en las tiendas. ¿Qué le ayude? Es que está muy fácil. Si les digo pistas, ya está... No, créeme que con tus pistas no tienen ni nada. Tiene relleno. Es un dulce. Ah, sí. No, no tiene nada que ver el dibujo. Es un trabajo. Ah, ya. Muy fácil, muy fácil. Siempre ganar eso. Es lo que todos querían hacer desde niños. No es cierto. El color aquí también importa. Mejor tiene el color porque su rosa era mi morado. Y su azul es el no. Uy, primero. ¿Con qué así se siente? Es un animal. Un animal a la mierda. Es un animal de sus manos, ¿no? Ajá, sus manos. ¿Qué animal es eso? ¿Así que vivo ese animal? Ah, ya. Ah, muy clean, muy clean. La cara, la cara fue la clave. Ya no creo recuperarme, ¿eh? Sí, lo tomas para. ¿Para beber? Sí, sí, sí. ¿Pero para qué? ¿Para tu cuerpo? ¿Para estar? Ah, ya. Ah, ya. No, no sé. Para estar. No, güey. ¿Qué? No, es todo el dibujo, no. Todo el dibujo, todo el dibujo. ¿Pero es algo del cabello? No, todo el dibujo. Verga, todo este es muy difícil. A ver, ya. Mándamelo, ¿por qué? Mándamelo, ¿por qué? A eso se le llama estrategia. Es una carrera, pero... No es la carrera. Güey, ya no juegues. Es el chile. ¿Por qué no conocen nada bien? Es el que se prepara para la carrera. ¿Cómo se le dice a él? Esto está en todas las escuelas. ¿Qué es? Bueno, no, o sea... No, se tromó mi combo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Es la versión gótica. Esta es mi droga también, Sammy. Es mi droga. No, otra de mis drogas. Otra de mis drogas. No, no, Sammy. ¿Es una especie o qué? Sí, una especie. Mamá, a ver. Es la especie más común. Ok. No. Gracias. Voy a dejar que me... Me lo escoja porque no sé qué... ¿Qué escoger? ¿Lo entendieron? No, es que todo, todo es... No sé cómo dibujarlo. Es cuando... Abeja mamá... Se enamora de... Abeja papá. Ah... Tiene que las cucharas para comer. ¿Qué? Tiene que las cucharas para comer. Ah... Hubieras dicho que era un verbo. Que era un verbo, pero que no. La gente repudiente lo tiene en sus patios, güey. No tan pudientes, no tan pudientes. ¿Es un animal? Se le dice... Se le conoce a esta familia de animales por moverse como se mueven. Sabes, yo también tengo algo de científico. Pero te faltan ahí dos cosas, ¿eh? Dos pies. Sí, sí, sí. Es que mi pluma desapareció. ¡Oh, sí! No, sí me ganó. Ah, no, ma. Pero se me lleva a tres. Sí, no. Ya no te alcanzo. La realidad con frecuencia es decepcionante. No voy a hablar. Aquí lo voy a responder más rápido. Ah, no, no, olvídalo. No pongas esto, no pongas esto. Bueno, sí, sí es esa palabra, pero con dos letras cambiadas. Ahí está. Es algo que sucede gradualmente. Algunos ya se ven así a los 25, así ya bien tronados. Es lo que utilizan las mujeres para... Ah, no, también eso puede ser un vaso. ¿Qué? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Ya sabes que si te gustó le puedes dar un grandioso, increíble, fabuloso y magnífico like. Ya sabes que nos ayuda a saber si te gustan este tipo de videos. ¿Quieres más? Por favor, deja aquí en los comentarios algún otro juego que nos recomiendes. Y si quieres una segunda parte. Bueno, de hecho ya sería una tercera, ¿no? De pinturillo. Me gustaría saber quién te hizo reír más. Yo. Seguro, seguramente fui yo. Yael, el primo o Sammy. Y nos vemos. No olvides suscribirte. Bye. 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 ¡Gracias!